Yo vivo en Oriente, tierra de troberos, yo soy de Santiago, Bombay, mi pueblo es sonero. Me gusta escuchar a los trovadores, para recordar los viejos cantores. Y cantar con ellos, soneros y sones, de viejos diabuelos, que son los mejores. De Matamoros y Singogaray, que son los mejores. Santiago, la cuna de los trovadores, ¿quién son? Santiago, la cuna de los trovadores. A mi Santiago, querido, le traigo mi inspiración. Santiago, la cuna de los trovadores, ¿quién son? Para que bailes con alegría, traigo ritmo, sentimiento y melodía. Santiago, la cuna de los trovadores, ¿quién son? A Santiago, lindo Santiago. etición. Santiago, la cuna de los trovadores. Santiago, el drama de los trovadores, ¿quién son? Santiago. Santiago, la cuna de los volleros. Santiago, miércita. Santiago, la cuna de los trovadores. Como les Gracias por ver el video.